Hola a todos, bienvenidos a Fashion Biz 2.0, punto de encuentro de Moda y Tecnología. Hoy tenemos un meetup, un meetup muy especial, que es el último de este año 2017. Y tenemos un meetup que es sobre inteligencia artificial, Big Data, que es lo que se lleva en plataformas de influencers y marcas. Nos reunimos cada mes para hablar de tecnología y digital, emprendedores, diseñadores, influencers, expertos digitales, expertos de tecnología, todos los interesados en el sector de la Moda y la Tecnología. Gracias por este sitio de reunión a Telefónica Flash Sheet Store, escuela de clientes y programa formativo con más de 60 talleres y conferencias mensuales para todo tipo de público. Os invitamos a consultar su web en flashsheetstore.telefonica.es, donde encontrarás toda la programación de todos los meses, incluyendo los meetups de Fashion Biz 2.0. Damos las gracias a Workshop Experience por captar todos los mejores momentos de este meetup, a Sevenfield por ser partner de nuestro canal Fashion Biz 20.tv. Y os invitamos también, ahorita mismo, voy a presentar todos los servicios que tenemos en Fashion Biz 2.0. Y un servicio muy especial que estamos ofreciendo a toda esta comunidad es que os hagáis miembros de nuestra red social de profesionales del sector de la Moda y la Tecnología. Podéis entrar en fashionbiz20.com y registraros y de forma gratuita ser miembros de esta comunidad, donde solamente tenemos profesionales del sector de la Moda y la Tecnología. También os invitamos a patrocinar todos estos eventos, tanto los meetups mensuales que hacemos aquí en Telefónica, como el Icon Fashion, que hacemos en abril, que tenemos en nuestra web, iconfashion.es. También os invitamos a patrocinar los Fashion Startup Awards, a ver, los interesados en patrocinar, a los emprendedores del sector de la moda, a darles reconocimiento y visibilidad. Y hoy quiero hacer una presentación especial de nuestros primeros socios de Fashion Biz 2.0. Como veis, los primeros socios de Fashion Biz 2.0 son Advanced Mobile, MSMK, Modo Group, tenemos Leslow, Econ360. Luego, los ganadores de los Fashion Startup Awards del año 2017, que fueron La Fenestra a Mejor Fashion E-Commerce, Be Influencer a Mejor Fashion Startup y Y-Ice a Mejor Fashion Tech Startup. Os invito a participar activamente en este meetup. Este meetup vamos a grabar todo para nuestro canal Fashion Biz 20 TV, que tenemos en Smart TV para Apple TV y Android TV. Y os invito también a dar difusión en redes sociales, a retransmitir en Periscope, en Facebook, Instagram, a hacer una retransmisión muy activa de todo lo que se haga en este meetup. Empezamos con la agenda. Hoy tenemos la presentación de uno de nuestros asociados, Advanced Mobile Advertising. Luego tenemos un cara a cara entre los CEOs de plataformas de influencers y marcas. Tenemos a Gina Gulberti por GPAs Radar. Tenemos a Javier Yuste por Be Influencer. Tenemos a Daniel Sánchez por Influencity. Y a Ismael por Social Puli. Yo creo que todos están aquí, ¿no? Todo lo de la siguiente mesa. También tenemos la participación especial de una mesa que estará compuesta por influencers y marcas de moda. Los influencers son Sergio Serrano, Nacho Aznar, Javier Ollero. Y por las marcas viene Rocío Lumbreras por Destrip, Isabel Muñiz por Frank Probos. Y vamos a empezar. Empezamos con nuestro asociado, Advanced Mobile, que nos tiene una presentación. Y lo presentamos de manera oficial a Fashion Beast 2.0. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí. Gracias a ti, Ileana, por la presentación y por haber organizado este evento. Perfecto. Ah, perfecto, gracias. Bueno, mi nombre es Joali Carrero. ¿Se oye? Sí. Me encargo del desarrollo comercial de Advanced Mobile. Ya les presentaré mejor de qué se trata, quiénes somos. Pero el día de hoy he querido compartir con ustedes un concepto que espero que sea muy interesante. Internet como la avenida más importante del mundo. Quizás pensar en Internet como una calle puede ser un concepto un poquito extraño. Pero muchos de nosotros, cuando caminamos por Gran Vía, pues podemos ver una cantidad de marcas, de restaurantes, etc. Y lo mismo lo conseguimos también por Internet. Quisiera saber entre el público cuántos tienen una tienda online. Si pudieran alzar la mano. Muy bien. ¿Tienda física también? Una persona. Vale, muchas gracias. Quisiera saber de las personas, bueno, de parte de todos, ¿cuántos creen ustedes que en porcentaje de las tiendas online logran llegar a sus objetivos a nivel de porcentajes? ¿Alguien que sea voluntario y nos diga una cifra? Bueno, prometo que no hay penitencia, ¿eh? Para quien se equivoque. Un 70 por acá. Un 30 por ciento llega a sus objetivos. ¿Alguna otra sugerencia? Vale, vamos a continuar entonces. Y aquí voy con otra pregunta. Pues, ¿sabían ustedes que el 85 por ciento de las tiendas online no llegan a sus objetivos? Por aquí se acercaron bastante a la cifra. Muy bien. No lo sabíamos esto, ¿verdad? Bueno, resulta que si hacemos una búsqueda en Internet, pues es verdad que podemos conocer la otra cara de la moneda. Si bien los e-commerce realmente para España han significado un empuje muy importante para su economía, pues si hacemos una búsqueda en Internet de por qué mi tienda online, por ejemplo, no vende, pues ven que hay muchos resultados y continúan. Y esto quiere decir que hay mucho trabajo todavía por realizar. ¿Vale? Uno de los primeros motivos por los cuales una tienda online no vende es precisamente la visibilidad, porque tus clientes no encuentran tu tienda. Entonces, pues, nos damos cuenta que hacernos conocer y ser visibles es un elemento fundamental para cualquier negocio, para cualquier comercio físico o digital. Es por ello que hoy, pues, quisiera hacer una breve comparación de lo que es el mundo físico con el digital, por ejemplo, para una tienda de moda. He querido, en este caso, proponerles una vitrina de desigual y su búsqueda en Google, ropa de mujer, donde inmediatamente vemos que desigual aparece ahí, vamos, de primera. Muy bien. Entonces, tengo una persona que tiene una tienda física. Igualmente, los demás pueden participar. ¿Qué hacen las tiendas de moda para que sus clientes entren y compren, según ustedes? Uno a la vez, por favor, ¿eh? ¿Cómo? Llamar la atención, escaparate. Muy bien, perfecto. Realmente, sí es verdad que hay muchísimo trabajo previo, pero vamos a hablar de algunos puntos. Uno es la ubicación, ¿vale? Pues, una marca lo que quiere es estar en una de las mejores calles, en las mejores avenidas, donde hay mucha gente, ¿vale? El escaparate. En efecto, hay gente especializada que quiere estudiar qué productos va a poner y de qué manera, ¿no? Para dar todo un sentido de marca, de producto y atraer a su público. Como estábamos bien diciendo, atraer tráfico. Tener un equipo de ventas, ¿vale? Especializado para poder llegar al punto de conversión. Y luego, pues, también de fidelización. Vamos a ver, entonces, qué pasa en la tienda online. Aquí he querido proponerles el ejemplo de the hawkers, ¿vale? De las gafas hawkers. ¿Qué necesita una tienda online para vender? Pensando en los mismos elementos que les he propuesto anteriormente, lo vamos a traducir en el digital, ¿vale? A nivel de ubicación o location, ¿qué es lo que tiene una tienda online? Posicionamiento, ¿vale? Es importante posicionarse de manera de que seamos visibles a la hora de querer aparecer ante nuestro cliente. A nivel de visual merchandising, vamos a hablar de creatividades o banners. A nivel de tráfico, pues, en la parte digital se trabaja para ubicar la audiencia adecuada. Y en el equipo de ventas, para la parte digital, pues, hay un equipo de advertising o de promoción online. Para la fidelización en digital, pues, se trabaja con técnicas también de retargeting, que son muy importantes. Aquí les quiero proponer una búsqueda, gafas de sol, siempre con el ejemplo de hawkers, donde pueden ver que aparecen en la segunda fila, con tanto de imágenes además. Y esto es para poderles decir, en particular, a quien tiene una tienda online o una tienda física, que ambas son sumamente importantes. Entonces, tan importante es una buena estrategia de marketing online, como lo puede ser la localización o la vitrina en una tienda física. Aquí vamos. ¿Cómo te podemos ayudar para que tu tienda online no haga parte del grupo de los 85% de aquellas tiendas que tienen todavía que vender? Pues, en Advanced Mobile, somos un equipo especializado en comercio digital, marketing digital y marketing mobile. Y nuestro objetivo es encontrar tu audiencia para poder incrementar tus ventas. Y así bajar ese porcentaje del que hablamos anteriormente. Pues, ¿qué hacemos? Simplemente publicidad online. Muy sencillo. Como estábamos hablando de las diferencias entre el mundo digital y el mundo físico, pues, bueno, la publicidad tradicional significa tener visibilidad en las vías públicas, en vallas enormes. Y hoy en día, además de la tradicional, pues, la lucha es aparecer en los móviles, en los ordenadores, ¿verdad? Para que la gente nos conozca y compren. Regresando a las calles de internet, pues, les quiero decir que sí, que internet es una avenida sumamente importante, así como lo puede ser Gran Vía para Madrid. Con Google tenemos prácticamente más, casi la mitad del tráfico. Con Facebook llegamos casi al 57% del tráfico. O sea, que las oportunidades de visibilidad y de vender son impresionantes. ¿De qué manera lo hacemos? Pues, como muchísimas empresas o agencias de digital, trabajamos con redes sociales, trabajamos en Google, tenemos también, trabajamos de la mano con influencers, gracias a un proveedor que tenemos de invitado. Tenemos otro tipo de fuentes, ¿vale? Y todo esto para llevarte a tu audiencia. En cualquier lugar esa audiencia esté, porque eso es lo bueno que tiene internet. No tenemos barreras. Pues, ¿qué te ofrecemos? Transparencia, información y rentabilidad. Realmente son cosas que no son muy nuevas, porque realmente ser transparentes en este sector es sumamente importante. Es sumamente importante poder garantizar que tu anuncio aparezca en las páginas necesarias, o Brand Safety, como bien conocemos. Información, pues, compartimos la información con nuestros clientes y trabajamos constantemente, hacemos un seguimiento de la rentabilidad, de la performance de la campaña, para siempre tomar las decisiones adecuadas a su rendimiento y, sobre todo, a garantizar tu rentabilidad. Pero hay algo que nos diferencia, ¿vale? Como les decía, internet está a la mano de todos, hay agencias innumerables, como innumerables marcas, pero digamos que los puntos fuertes de Advance Mobile, de todo nuestro equipo, es el primero que sabemos escuchar. Nos gusta escuchar a nuestro cliente, conocer sus dudas, porque muchas personas aún, digamos que en el digital no se han metido y no necesariamente tienen que conocerlo todo. Para eso estamos nosotros, para poder escuchar y entender cuáles son sus dudas, sus necesidades. Y en segundo lugar, nos gusta pensar. Pensar en su estrategia y poder proponer una estrategia a la medida, a las necesidades de nuestro cliente. Y por último, pues, trabajamos. Trabajamos junto a nuestro cliente para su crecimiento, llevando paso a paso cada estrategia a la medida. No me queda que darles las gracias por su atención, quedamos disponibles para cualquier duda que tengan, estaremos encantados de poderles recibir. Muchas gracias. Continuamos con la mesa redonda de los CEOs de plataformas de influencers y marcas. Y, a ver, os invito a pasar por aquí a Gina, Gina Gulberti de GPS Radar. No tengo la… Javier Yuste de Be Influencer. Se me van olvidando los nombres. De parte de Influencity, Dani. Ismael, de parte de Social Public. ¿Qué? ¿Male está aquí? Se ha escapado. A ver que se ve aquí un poco. ¿Qué? No viene, Ismael. Es que no se le ha… Algo estaba aquí, ¿eh? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, yo soy Juan Antonio Roncero y soy director de innovación de Social Public. Vale. Ahora que venga Ismael que se una, ¿no? Sí, para no teneros esperando. Bueno, como hemos hablado, es una mesa de debate y lo que queremos es que discutáis sobre las diferentes tecnologías y Big Data, Inteligencia Artificial que utilizan las plataformas que vosotros habéis creado. Y luego, bueno, os presentéis, presentéis vuestra plataforma y luego que empiece la discusión sobre captación de marcas e influencers y que dé pie a muchas otras preguntas, ¿vale? Que surjan de la mesa de debate. Yo intervengo si es necesario, ¿vale? Si no, la mesa es vuestra. ¿Nos presentamos primero o…? Sí, sí, presentación, presentación de plataforma y continúa. ¿Quieres empezar por aquí? ¿Empiezo yo? Esto de ser las mujeres primero a veces… Bueno, primero que nada, yo no soy CEO. Me hubiera gustado inventar… Bueno, casi, casi. … mi pierna, pero no ha sido así. Pero, bueno, os cuento un poco. Yo soy directora de marketing del grupo Launchmetrics. Launchmetrics es una empresa que nace en 2016. Como marca somos relativamente jóvenes, como empresa no tanto, porque llevamos trabajando desde 2006. Como Fashion GPS, éramos una startup norteamericana y, bueno, pues el año pasado nos fusionamos con otra empresa europea que se llamaba Augure. Y el fruto de todo esto ha sido Launchmetrics, que nació a principios de 2016. Básicamente, nosotros lo que hacemos es desarrollo de tecnología y hacemos media intelligence y análisis de datos para marcas de moda, lujo y belleza, muy específicamente. Entonces, tenemos herramientas que van desde monitorización online en medios impresos y blogs y redes sociales, herramientas de gestión de eventos, herramientas de gestión de galerías de imágenes, de gestión de prendas, de muestras de producto, que es algo que las marcas de moda utilizan mucho. Pues, bueno, desarrollamos diferentes herramientas y, como digo, muy específicas para este sector. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, esto creo que ha ocurrido en todos los sectores, el tema de la agilización, de la aceleración con Internet y los nuevos medios. En el sector de la moda se ha sentido especialmente mucho y es la razón por la que en 2010 creamos GPS Radar. No lo quiero decir en español porque suena horriblemente mal, GPS Radar, aunque a veces me sale por ahí una mezcla. Bueno, GPS Radar la creamos de la mano de la Fashion Week de Nueva York, pues por una necesidad que había en ese momento, en el año 2010, cuando empezaba todo este follón de las redes sociales, de los influencers y básicamente era conectar a la industria de la moda, conectar a las marcas con los periodistas, con los influencers, con los buyers incluso, que son importantísimos sobre todo para las marcas que desfilan en las pasarelas de moda internacionales. Bueno, pues una herramienta que pudiera conectar a todos esos actores dentro del sector y a través de la cual pudieran interactuar de diferentes maneras. Pues ya fuera a través de intercambiar campañas que las marcas estaban lanzando, hasta enviar galerías de imágenes en alta resolución, notas de prensa. Bueno, esto como digo, nació muy de la mano de la New York Fashion Week y no es hasta principios de 2016 cuando nos lanzamos como empresa con el nombre Launchmetrics, cuando relanzamos GPS Radar con un nuevo concepto que era no solamente ser una herramienta para la New York Fashion Week, sino una herramienta para cualquier persona, para cualquier profesional dentro de la industria de la moda. Bueno, esto lo lanzamos como digo a principios de 2016 y bueno, y básicamente lo que puedes hacer dentro de Radar es todo lo que he comentado. No es específicamente, quizás es la diferencia un poco con las plataformas de mis compañeros, no es un marketplace de influencers, sino que es una comunidad en la que llevar a cabo interacciones de manera orgánica, ¿vale? Entre marcas y entre influencers o otros opinion leaders que no necesariamente tienen que ser influencers, sino que pueden ser periodistas digitales o periodistas de revistas de moda, que al final, pues en el sector en el que estamos, siguen teniendo muchísima importancia, no solamente es la parte online. Bueno, pues básicamente, como os decía, en España empezamos el año pasado y el paso grande que hemos dado ha sido en septiembre, de la mano de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. Ahora mismo colaboramos con las cuatro Fashion Weeks internacionales, que son Nueva York, Londres, Milán y París, y Madrid, que se ha unido la pasada edición de septiembre, pues básicamente utilizando la plataforma para justamente todo lo que os comento, interactuar con los influencers, recibir y gestionar sus invitaciones a los diferentes desfiles, gestionar todas las imágenes de esos desfiles que se puedan intercambiar entre ellos. Y bueno, ¿qué tiene que ver, os preguntaréis, qué tiene que ver todo esto con el tema de los datos y de la inteligencia artificial? Bueno, GPS Radar está conectado al mismo tiempo a todas las herramientas que hemos desarrollado de gestión de eventos, de gestión de galerías, de imágenes, y todo eso genera datos. Y básicamente esa es la manera en la que trabajan nuestros clientes, ellos tienen su perfil de GPS Radar, que es totalmente gratuito, es una comunidad de la que no comercializamos por el momento, pero unida o conectada al resto de plataformas que hemos desarrollado en la parte de gestión de eventos, de muestras, de imágenes, de monitorización, pues les ofrece a las marcas unos datos importantísimos y mucho más en el sector de la moda, porque no sé si os suena el concepto del see now by now, la tendencia a la que se está acostumbrando el consumidor de hoy en día, que es veo algo y lo quiero comprar. En el sector de la moda esto era, y todavía lo sigue siendo, un reto bastante importante, porque al final que una marca como Burberry ponga a la venta su colección el día después del desfile, pues es un reto impresionante a nivel logístico, a nivel de producción. Con GPS Radar, en ese periodo entre que se presenta una colección y llega al consumidor, todos esos datos les ayudan a las marcas, primero, a predecir tendencias, a predecir qué es lo que va a interesar más o menos en base a los intereses de los influencers que interactúan con estas marcas a través de GPS Radar. En segundo lugar, también a predecir su stock, es decir, a saber más o menos el número de prendas que van a ser más interesantes de cara al consumidor. Y fundamentalmente, y lo más importante, que es al final, pues en el sector de la moda especialmente, el basar las decisiones del negocio no solamente en la intuición, que es como había funcionado hasta ahora, sino en base a los datos y en base a todo ese tiempo que hay entre que se presenta una colección o se lanza un producto y llega hasta el consumidor. Entonces, bueno, pues básicamente eso es un poco lo que hacemos con GPS Radar. Bueno, yo voy a hacerlo un poco más cortito, así. Voy a intentar. A ver si os moderáis, ¿eh? En un minuto lo hacemos. A ver si os moderáis un poco. No, también porque al final somos, bueno, somos una empresa más pequeñita, tampoco tenemos tanto recorrido, aún no nos hemos fusionado ni adquirido a nadie. Por ahora. Bueno, yo soy Javier Yuste, soy el CEO de Binfluencer, somos una empresa tecnológica, básicamente lo que hacemos es análisis de datos en redes sociales con el fin de poder luego segmentar para ofrecer a una marca o a una agencia cuál es el mejor influencer para una campaña o para una marca determinada cuál es el mejor influencer en ese momento determinado, con lo cual tampoco somos un marketplace porque lo que hacemos es analizar los datos a nivel global. Pues estamos muy centrados principalmente en Instagram, que es donde empezamos nuestra tecnología. Ya estamos integrando diferentes redes sociales como YouTube, Twitter y LinkedIn. Bueno, básicamente lo que hacemos es vender software a agencias y a marcas con el fin de facilitarles que puedan encontrar a esos influencers adecuados para esa campaña determinada. Como segundo paso también todo lo que viene siendo una herramienta de gestión de campañas, como comentabas tú anteriormente. Y bueno, básicamente eso es lo que hemos hecho en este último año. Estamos haciendo ahora la segunda ronda de financiación de medio millón de euros, con lo cual estamos haciéndolo bien, estamos creciendo, vamos progresando, como ya os contarán también otros compañeros aquí en España. Y al final yo creo que es algo bueno que también, que no siempre sean empresas americanas, como ocurre, sino que también en España seamos capaces de desarrollar empresas tecnológicas y un poco también plantar cara a esos competidores cuando vengan de fuera, que ya haya algo aquí desarrollado. Vale, pues mi lado yo soy Daniel Sánchez, soy CEO de InfluenCity. InfluenCity nació como hace unos cuatro años. Empezamos con un marketplace, pero enseguida nos dimos cuenta que, bueno, por temporalidad del mercado y demás, pues no tenía mucho sentido. Entonces, desde hace ya como unos tres años aproximadamente, fuimos haciendo algo parecido a lo que hacéis vosotros, que es el análisis de datos, análisis o data mining en redes sociales, para entender el comportamiento de los influencers y el comportamiento de los followers hacia esos influencers, con el fin de identificarlos en un momento concreto para una marca o una acción concreta de marketing. Pero quizás a diferencia de otras soluciones, no lo sé. Nosotros sí que contamos con algo parecido a una comunidad, pero que no es exactamente una comunidad. Nosotros no lo llamamos comunidad, sino lo llamamos network, simplemente, o influencer network, desde donde nuestros clientes pueden gestionar su propia relación con influencers, sea en un corto plazo o en un largo plazo, pues como al más puro estilo, digamos, CRM de clientes, digamos, por fases. De modo que uno de nuestros puntos quizás diferenciadores, aparte de todo el análisis de datos, es que estamos presentes en toda la cadena de valor de una campaña de marketing con influencers, desde la identificación hasta la medición. Aparte, ¿qué es lo que vendemos? Vendemos software, igual que ellos en este caso, y ese software no tiene por qué ser un buscador de influencers, puede ser una medición o reporting de campañas, o puede ser el análisis de datos de un influencer en concreto, o de varios, etc. Trabajamos en los mercados de España, empezamos este año a operar en Estados Unidos, en Nueva York, y en breve, si os quieren, el primer trimestre del 2018, empezaremos también en Latinoamérica. Bueno, yo soy Juan Antonio Roncero, como os he dicho, soy socio de SocialPubli y director de innovación, estoy más en el área técnica, pero bueno, como he hecho el proyecto nacido conmigo, pues os puedo dar bastante información. SocialPubli es un proyecto que tiene más de cuatro años de historia, lo que pasa es que estuvimos un par de años desarrollándolo, entonces lanzamos como en mayo de 2015, ya lanzamos el proyecto en español y en inglés, porque casi toda la tecnología que desarrollamos ya tiene que ser bilingüe o multilingüe, y bueno, nosotros ahora mismo estamos desarrollando campañas en 20 países, más de 20 países, tenemos una oficina en Miami y otra en Madrid, y luego tenemos partners localizados, pues en México, Colombia, Argentina, que también nos venden la tecnología, bueno, entonces ya estamos en un periodo de expansión bastante importante. Nosotros tenemos un market plate, lo que hacemos es el deployment y el reporting, es decir, las campañas se ejecutan dentro de la plataforma y el reporting al cliente va directo hacia la plataforma, y nosotros trabajamos sobre todo con el concepto de microinfluencia, tenemos un eslogan, una frase que decimos mucho, que es que todos somos influencers, porque para cada persona, pues hay otra persona, aunque no sea famosa, aunque no sea una celebrity, aunque no sea VIP, que es influencer, ¿no? Por ejemplo, pues para mí mi madre es influencer, porque cuando me hace un plato de lentejas, pues me encanta, sin embargo, pues en redes sociales, que creo que tenía Facebook solo, pues no tiene muchos seguidores. Entonces nosotros lo que nos encargamos es de filtrar y encontrar esta gente a través de la microinfluencia. Un cliente dentro de nuestra comunidad puede crear su propia comunidad, puede seleccionar los influencers que le interesen, puede invitarlos, puede añadirlos a su propio espacio, puede medirlos, y otro dato importante es que nuestra comunidad se automodera también, tiene inteligencia colectiva, es decir, si yo tengo un influencer en mi comunidad, que para un sector en concreto, aunque él diga que tiene influencia, no la tiene, porque sus cifras, sus métricas, su engagement, no lo responde, pues ese influencer deja de ser relevante para ese sector. Sin embargo, otro que presumiblemente no podía ser tan relevante, pues si las cifras demuestran lo contrario, empieza a tener más engagement y empieza a poder publicar más mensajes de marcas. ¿Qué más datos deciros? Bueno, la plataforma la vamos a tener disponible en breve en otros dos idiomas, en alemán y portugués, porque vamos a expandirnos por Brasil y por Alemania, que estamos abriendo una oficina ahora mismo, y bueno, que nos va muy bien, tenemos más de 2.000 campañas ejecutadas, con grandes anunciantes y con todo tipo de agencias, tenemos un modelo sobre todo de trabajo con agencias, y como decías antes, pues que es un orgullo poder hacer tecnología en España, y que ya esté en más de 20 países, y en muchos más que pensamos estar en 2018. Bueno, yo tomo la... Por entrar en debate, que yo creo que es lo que interesa. Sí, sí. No sé si qué precedirá la gente, si prefieren que hablemos un poco de la parte tecnológica, de un poco de lo que... Bueno, si queréis a lo mejor podemos hablar de quizás puntos diferenciadores, quizás que es donde más... Si os interesa más la parte tecnológica, o yo había pensado si no también un poco hablar de cómo vemos nosotros, que al final estamos en el día a día, de cómo evoluciona el mercado del marketing de influencers en España, o a nivel global, porque desde si te vas atrás a cuando empezasteis algunos de vosotros, hace 3-4 años a lo que es hoy en día, simplemente teniendo en cuenta la parte de métricas, pues no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, igual también está bien hacerle un poco de... Sí, por ejemplo... O sea, ¿cómo impacta el marketing de influencers dentro del sector de la moda? Yo creo que un poco afecta de manera positiva, tanto en el sector de la moda como en todos los sectores en general, un poco la aparición de startups como las nuestras, es decir, startups que utilicen realmente datos para que cuando tú quieras lanzar una campaña como marca, no sé si es tu caso, si tienes una marca, pero tú como marca quieres lanzar una campaña, que realmente cuando vayas a lanzar una campaña con alguna de nuestras empresas, no sea como hace 5 años, que realmente se hacía todo sin medir nada. Con lo cual es como... Yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Es como si tú como marca quieres hacer una campaña en Facebook Ads y a la hora de segmentar, no segmentas nada y simplemente le das a publicar campaña. Pues probablemente los resultados no vayan a ser muy buenos. Sí que es verdad que, como te digo, en cualquier sector con la aparición de estas plataformas te permite que a la hora de que tú quieras hacer una campaña para un público objetivo determinado, seas capaz con datos reales de obtener cuáles son los mejores influencers que cuando ellos publiquen van a impactar ese público objetivo. Por lo tanto, sí que es verdad que luego hablando en retorno de inversión, en ventas, en clics o como quieras medir la campaña, siempre va a ser más positivo. Sí que ocurre mucho que hay muchas veces, en nuestro caso, no sé si a vosotros os ocurrirá, que muchas veces tenemos muchos clientes de moda que quieren hacer una campaña midiendo el objetivo y que sean ventas. Y al final es algo que nosotros no podemos medir o no podemos garantizar porque si tú tienes en consideración el funnel de conversión, al final que nosotros estemos llevando mucho tráfico, ya sea por influencers o porque han hecho una campaña en televisión o en Facebook o donde sea, luego hay un montón de variables que afectan a esa conversión y a esa venta. Con lo cual, no todo repercute directamente en la propia campaña de los influencers. Pero sí que es verdad que ese tráfico que tú diriges, a día de hoy es mucho más cualificado que lo que estaba hace tres años. Y también lo que sucede es que, concretamente dentro del mercado de la fashion, aquí siempre ha existido el yo soy influencer porque lo digo yo y ya está, a las cosas como son. Y donde más se ha visto, más que nada por recorrido del mercado, es concretamente en el sector de la moda, sector de moda y belleza. Antiguamente, bueno, también se hace, te cobrabas unos cuantos seguidores y ya soy influencer. Y eso antes pasaba, entonces muchas empresas han tenido muy mala experiencia porque lógicamente no han visto ningún retorno de inversión. Es verdad que gracias a tecnologías como las nuestras y otras que vendrán, etcétera, se pueden detectar ese tipo de comportamientos robotizados o como los queramos llamar, para encontrar a los falsos influencers. Donde más sucede, por desgracia, pues es en el sector de la moda. Pero también sucede más en el sector de la moda, simplemente por una cuestión de volumen, porque al final es, teniendo en cuenta que Instagram, en el caso de Instagram, que es donde nosotros estamos muy centrados, es una red social de imágenes, al final es mucho más fácil transmitir, pues una prenda, publicar sobre una prenda, cuando estás publicando sobre moda, sobre belleza, que no cuando estás promocionando una agencia de viajes, es un poco más complicado. Entonces sí que es verdad que al final la gente, pues nacieron muchos influencers, como decía Dani, de moda, y al final eso también nos ha afectado a nosotros de manera negativa, porque luego vas a algún cliente que hace tres años hizo una campaña con influencers, le cobraron un pastizal y no tuvo ningún retorno, ni impresiones, ni clics, ni visitas, ni nada, y directamente la sensación que tiene el cliente es que el marketing de influencers no funciona, y ni una cosa ni la otra, siempre es un punto intermedio. Primero hay que saber hacerlo, eso va a empezar, es como todo. Pero digamos que ya tienes ese cliente que ya ha sufrido esa experiencia negativa y nosotros tenemos que volver a convencerle para que prueben a hacer otra campaña de influencers. Entonces bueno, a nosotros eso también nos afectó negativamente a todas estas startups y un poco también estamos luchando un poco contra eso y yo creo que a día de hoy ya esa experiencia negativa que pudo haber hace unos años ya no se supere tanto a día de hoy a menos que hayan empresas que lancen campañas sin buscar a peda. A mí todavía hay gente que me sigue diciendo ¿pero cuántos followers tienen? Ah, si tienen medio millón, pues entonces vale, me vale, sirve. Pero también yo creo... Comprando followers al peso, ¿cuánto vale un follower? ¿Un céntimo, un euro o cuánto? Y al final, pues tienes que inculcar de que no es tanto el medio millón de followers. De ese medio millón de followers si tú vendes, imagínate, no sé, bolsos a mujeres de más de 35 años en Madrid, vale, de ese medio millón, ¿cuántos son? ¿Cuántos son mujeres? ¿Te sorprenderías la cantidad de perfiles de mujeres en Instagram que tienen un 80% de sus seguidores que son hombres? Y además, curiosamente yo... No voy a dar nombres por no decir nada, Nosotros también ponemos el mismo ejemplo, ¿no? Muchas veces ocurre de una marca de moda que quiere... Una marca de bolsos o una marca de moda de chicas que quieren coger a una influencer chica, pero es que luego resulta que el 80% de sus seguidores son chicos porque la chica es muy guapa o al revés. Hay un chico que es modelo, que trabaja y trabaja en Barcelona de modelo y el chico son guaperas y el 80% de sus seguidores son chicas de Madrid. Con lo cual, al final, ¿qué ocurre? Que sí, que si tú quieres promocionar una marca de ropa masculina, ese influencer te vale como creación de contenido para luego tú retroalimentarte en tu propia cuenta con esas imágenes, pero no vas a impactar a tu público objetivo que es al que quieres vender. Con lo cual, eso también... Otra cosa importante es que las campañas con influencers son campañas de branding. O sea, eso no hay que perderlo nunca de vista. Pero no solo del sector de la moda, en cualquier sector. Luego, en el caso concreto de la moda, como decíais, pues la mayoría de las campañas, la mejor plataforma es Instagram. ¿Qué pasa? Instagram, pues no puedes poner enlaces dentro de las fotos. Lo puedes poner en el perfil, pero no dentro de las fotos. Pero en los stories sí. Sí, en los stories sí, bueno, pero aún así no es el mejor sitio del mundo para intentar conseguir más de 10.000 seguidores. Pues nosotros hemos tenido un caso de éxito con Samsung en Estados Unidos donde lo que mejor ha funcionado precisamente y que yo no lo tenía en cuenta son stories. Mejor incluso que YouTube y cualquier otra red social. Bueno, pues se está empezando a hacer así. Aún así, tienen que ser campañas que se midan por branding, no tanto por resultado, porque si no, pues seguramente si lo comparas con otro medio como SEM, puedes ir perdiendo. Claro, es que precisamente eso es otro error. Ahora dejemos el dilema. Claro, tiende a compararlo con, bueno, ¿cuánto me cuesta el lead? Porque es un e-commerce. En Facebook, pues te va a costar, ¿qué? 50 céntimos. Por eso te digo que a la hora de venderlo o a la hora de mostrárselo a un cliente no lo puedes comparar con un CPC, por ejemplo. Claro, está mal. Tienes que ver la imagen que estás proyectando y cómo la estás proyectando, que al final lo que tienes es una legión de gente o de influencers que hablan sobre tus productos, hacen fotos, los enseñan, es puro branding. Luego, si tiene, gracias a los stories clip, pues mejor que mejor, pero tienes que partir de la base de que no lo puedes comparar con una campaña de performance porque por ahí no van los tiros. También creo que en el sector de la moda, luego por otro lado, todavía tenemos un trabajo muy gordo que hacer, sobre todo las empresas que nos dedicamos a tecnologizar, voy a decirlo de esa manera, o a poner los datos sobre la mesa porque en nuestro caso, por ejemplo, nos encontramos con empresas gigantes que realmente todavía hay muchas cosas que no están haciendo. O sea, a lo mejor el simple hecho de traquear un enlace cuando estás haciendo una campaña en Instagram y enviar enlaces diferentes traqueados para saber qué campaña te ha funcionado mejor, son cosas que empresas muy grandes, y en verdad, son obvias para nosotros, pero cuando te metes en grandes corporaciones que llevan durante 30 o 40 años haciendo las cosas de la misma manera, pues es muy difícil. Os cuento, por ejemplo, el caso que nos ocurre a nosotros cuando empezamos con todo el tema de análisis de datos, análisis digital y tal, en el sector moda como la Onsometrixia, antes como auguro era totalmente diferente porque era un público mucho más digital, pues bueno, con métricas de engagement, de alcance, de click, eran cosas que a las marcas, a las grandes marcas de moda se les quedaban como les habían a poco. Algo que nos han pedido es darle un equivalente monetario a todas esas acciones. El Hermidio. El famoso clipping. Y aquí mando un saludo a Isa, que hablará luego como Marta. El famoso clipping, claro, al que están acostumbrados, que para ellos, un poco por lo que decías, están acostumbrados a hacer mucho branding y para ellos muchas veces, para un Loeve, por ejemplo, una imagen o una campaña de branding tiene más valor que el que le hayan hecho X clics. Entonces, desde hace un año hemos estado trabajando en tratar de crear un concepto que ahora le llamamos el Media Impact Value, que es darle un valor publicitario que siempre lo repetimos a nuestros clientes. Es estimado. O sea, no creas que porque te diga que has ganado 30.000 euros con esta campaña de Instagram o con esta campaña de branding, es el dinero que te has ahorrado, pero lo siguen pidiendo. Entonces, yo creo que todavía es difícil un poco educar y el poner sobre la mesa oye, estos datos te pueden dar realmente un valor más allá de marca. A ver, a ver, a ver, voy a moderar un poco. Tema de tecnología, inteligencia artificial, big data, que estáis utilizando. Nosotros en concreto utilizamos, pues que utilizamos un montón de cosas. A nivel de stack, que es lo que, digamos, la diversidad de tecnologías que utilizamos como unas 20 y muchas. Desde tanto la parte más visual como react en front a más, algo más de data mining como puede ser procesos de machine learning, pues de, no creo que haya mucha gente técnica aquí, pero bueno, lineales, reversivos, bueno. ¿Tema de chatbots y estos? No utilizamos chatbots nosotros, porque al final no tenemos ningún tipo de conversación con el influencer como tal de más humanamente, pero sí que, por ejemplo, controlamos el lenguaje natural con robots y el comportamiento a nivel de, para detectar, por ejemplo, perfiles falsos, de si una persona ha comprado o, bueno, son perfiles reales, pero hay, claro, ver, pues si alguien ha dado 3.000 likes en un día, pues hombre, no creo que haya estado enganchadísimo ahí a las 3 de la mañana dando likes. ¿Tema de comentarios? Los comentarios también, los cuantificamos por sentimiento, es otra forma de, digamos, entrenar al algoritmo para saber, claro, que te pongan 100 comentarios no significa que todos sean positivos y a lo mejor los 100 son negativos y se están cagando en la foto de quien le ha puesto lo que sea. Sí, hay un poco, yo creo que en el tema de los comentarios, yo creo que respecto al procesamiento del lenguaje natural el problema que todo el mundo tiene es la parte de ironía, ¿no? Que es la parte difícil de detectar. Es el problema de que hay muchas startups que están haciendo solo procesamiento del lenguaje natural, ya sean españolas o extranjeras y el gran problema que tienen es detectar la ironía en comentarios escritos porque es muy difícil. Pero sí que es verdad que lo que tú comentas, al final analizar esos comentarios, comportamientos de cuentas, nosotros también hacemos, como seguramente haré vosotros, la parte de analizar la información que hay en las imágenes para saber la edad de una persona, para saber el género, para saber las temáticas sobre las que puede estar interesado por la información que sale en la propia imagen, es decir, si yo tengo una foto que salgo con una tabla de surf, la siguiente foto es en la playa, la siguiente es en un barco, pues automáticamente nosotros sabemos que esa persona o ese perfil está interesado en temas de playa, en barco, deportes acuáticos, etc. Yo creo que todo eso es bastante importante y al final cómo se nutren estos algoritmos es de estar recogiendo información constantemente y aprender también del output que en ciertas ocasiones nosotros mismos les podemos dar. También para la parte de género a través de los nombres también se utiliza y creo que... ¿Y de comentarios automáticos esos que...? Claro, es lo mismo, exactamente lo mismo. Al final son, tú lo que reconoces son patrones de comportamiento de diferentes usuarios, entonces tú recibes un comentario que parece que es la típica manita así o ok, que es un vídeo vivo... Y suele ser muy fácil de detectar porque siempre son los primeros comentarios cuando se suben a foto porque la gente que programa esos robots lo que hacen es es estar constantemente escrapeando o analizando unos hashtags determinados y cuando alguna publicación se publica con ese hashtag automáticamente pone un comentario. En cuanto pasan un minuto o dos ya no recibes de media o el 80% lo recibes en ese primer minuto de la publicación porque normalmente también son hashtags que están muy seleccionados o que tienen muchas publicaciones con lo cual eso entre comillas es fácil de detectar. Una cosa que la gente a lo mejor no sabe es que el reconocimiento digamos facial o reconocimiento de imagen está súper avanzado. Es decir, nosotros no lo hemos desarrollado internamente es decir, hemos cogido cosas que ya existen y que bueno Google tiene un montón de cosas en este sentido y al final te dice exactamente el sexo que eres y la edad pues no es que la clave a lo mejor con 27 años justo pero a lo mejor te dice 26. Sí, pero detectáis también los seguidores falsos y todo. Claro, exactamente. Nosotros tenemos integramos bueno, es un poco lo mismo que estáis diciendo tecnologías de terceros que nos ayudan por ejemplo a detectar cuentas falsas a detectar esto ya también tenemos una tecnología propia como os comentaba antes para hacer inteligencia colectiva e ir viendo cómo los influencers van cambiando su influencia dentro de la comunidad analizando sus contenidos analizando el engagement por cada campaña que realizan luego por ejemplo pues un filtro por contados alguno igual que tú has contado antes el de los 3.000 likes pues tenemos uno para crecimientos muy grandes si de repente un influencer pasa de tener 20.000 a 22.000 seguidores lo ponemos en cuarentena y verificamos que realmente ha sido un crecimiento orgánico o que no ha comprado followers aparte de que la tecnología nos lo diga pero bueno hay muchísimos filtros y muchísima inteligencia detrás pero es verdad que gran parte de esa inteligencia es gracias a otras tecnologías que han avanzado y que podemos integrar La nuestra es propia pero al final tú te basas en una tecnología que ya existe habéis desarrollado vosotros claro claro pero si te tienes que basar en algo que no vas a inventar la rueda de nuevo si normalmente como funciona un poco para que también la gente lo entienda son todo tecnologías de open source porque al final parte de estas tecnologías de reconocimiento de imágenes pues están hechas por las grandes tecnológicas como Google como Amazon Microsoft también tiene su propia app IBM para que es de las más caras también entonces bueno al final lo que hacemos nosotros es utilizar esa propia tecnología porque ya digamos que tienes la base y tú puedes utilizar esa tecnología y mejorarla y luego puedes también si estás utilizando tecnologías open source digamos alimentar también a la red de la cual se nutre el resto del mundo sí que es verdad que eso le quita una parte pequeña de valor en nuestro caso lo único que tenemos desarrollado de manera propia interna al 100% que para nosotros es algo muy importante es la parte de procesamiento de lengua TG natural que lo está haciendo un data scientist es consultor de McKinsey con lo cual esta es una parte que para nosotros nos aporta mucho valor porque al final sí que es verdad que si es una tecnológica lo ideal sería tener pues todo interno tener nosotros nuestra propia red de red neuronal para reconocimiento de imágenes para detectar objetos en las imágenes para detectar las edades de las personas pero eso conlleva un gasto no solo de dinero sino también de tiempo enorme que a día de hoy yo creo que pocas empresas pueden asumir para que tenga una precisión muy buena y es verdad que hoy en día el tema del reconocimiento de edades incluso conocéis la marca Xiaomi de móviles pues creo que los Xiaomi de serie incluso en la cámara lleva ya el reconocimiento de edades que es algo que mucha gente estuvo como jugando con los móviles diciendo ostras como mola que me dice la edad que tengo o sea que es algo que está muy en el día a día aunque no lo parezca en nuestro caso nos hemos integrado con todos los APIs de las redes sociales excepto Instagram que hemos tenido que desarrollar un API propio porque no había forma de hacerlo para poder recoger la información de cada cuenta y además tenemos más de 60.000 influencers en la comunidad y además nos han delegado acceso para que podamos publicar es decir el contenido lo generan ellos pero los que publicamos somos nosotros de esta forma podemos controlar tanto la hora de publicación como el mensaje antes de que se publique es decir moderamos todos los mensajes a través de un administrador que suele ser el cliente y con estos permisos de publicación lo que aseguramos es que se publica un contenido correcto para el anunciante que el contenido lo ha generado el influencer no lo ha generado el anunciante ni un robot ni una persona ajena a él pero que hay un control y hay una calidad detrás del contenido y aparte leemos que eso bueno no es tanto con los APIs pero también ayudan leemos todo su contenido previo para saber pues por ejemplo que no está publicando poniendo a parir a la misma marca con la que estás haciendo la campaña o no hace cosas con la competencia etcétera nosotros a diferencia de ellos aparte de tener acceso a APIs de algunos influencers lógicamente que al final son los que te quieren dar acceso no utilizamos APIs de terceros sino que utilizamos las nuestras propias igual que vosotros habéis creado la web vuestra de Instagram entonces lo que hacemos básicamente para que lo entendáis es como si un humano abriese de golpe no sé voy a decir algo el perfil de Paula Echeverría tiene dos millones de seguidores y se pusiese a ver uno por uno cada uno de esos seguidores en lugar de hacerlo como una persona humana lo hacen de repente ponemos imagínate dos mil humanos y lo hacemos todos de golpe y nos podemos a leer toda esa información entonces esto a fin y al cabo son robots eso precisamente es procesamiento de análisis de datos o procesamiento de big data que haciéndolo en el menor tiempo posible casi yo puedo analizar dos millones de perfiles en no sé en el caso de GPS Radar es un poco diferente porque al final todos los datos que se generan son en base a las interacciones que ocurren dentro de Radar entonces bueno pues ahora mismo hay 50.000 usuarios registrados 10.000 marcas que están utilizando Radar y dentro de todas esas interacciones que comentaba antes pues ya sea los mensajes que se envían entre ellos la gestión de prendas que hay muchas peticiones de prendas de influencers o de medios a las marcas el tema de las galerías las imágenes que se pueden subir galerías tanto de imágenes de producto de desfiles de todo tipo y se pueden taggear pues toda esa información que se va recopilando las marcas tienen acceso a un dashboard y básicamente la tecnología que utilizamos es recopilación automatizar la recopilación de datos de cada marca para que las empresas puedan ver realmente en base a lo que han estado publicando y a lo que han estado subiendo a GPS Radar pues cuáles son las tendencias cuáles son el perfil de los influencers que están viendo sus fichas de imágenes de sus fichas de los artículos que están publicando de sus campañas etcétera una pregunta porque no me quedó claro si dais esto gratis pero así que es lo que vendéis damos gratis GPS Radar o sea cualquier persona del sector profesional puede acceder puede tener acceso a GPS Radar tener tu perfil profesional igual que lo podrías tener en Linkedin ahora para tener el acceso a todos los datos tienes que contratar los servicios de Launchmetrics para pues obviamente para tener el valor vale 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 diferenciación nos vamos a diferenciación de cada una de las plataformas bueno en mi caso creo que es fácil porque es un poquito yo creo que el modelo de negocio es diferente el modelo de negocio es diferente es diferente pero tiene algo también si la parte de Marketplace yo un poco un poco la diferenciación respecto a nuestro caso y creo que también al de Dani es que nosotros al no ser un Marketplace no necesitamos que los influencers se registren porque ya analizamos datos de personas que no estén en nuestra plataforma con lo cual cuando una marca quiere realizar una campaña nosotros siempre vamos a ofrecerle el mejor influencer pero no dentro de un portfolio de los 10, 5, 10 mil o 50 mil que tengan los Marketplace registrados sino del global que hay en la red social con lo cual esa es la principal diferenciación y al final al ser una empresa de datos siempre tenemos mayor información de los propios datos porque normalmente los Marketplaces se nutren como bien decíais de los datos que las APIs te dan y las APIs quitándola de Twitter suelen ser bastante restrictivas en nuestro caso nos centramos precisamente en Instagram y toda la tecnología la empezamos a desarrollar en Instagram porque nos parecía la red social más complicada para las marcas para los Marketplaces y para todo el mundo un poco la que también estaba creciendo más y también la más cerrada y la más complicada por eso nosotros empezamos en Instagram y yo creo que un poco la principal diferencia es básicamente eso Bueno nosotros no solo analizamos datos de las APIs también hacemos por Scrappy muchos procesos de rastreo de Internet y tenemos ya una audiencia de más de 600 millones de personas alrededor del mundo con lo cual cuando vamos a hacer una campaña lo normal es que el perfil que busca el cliente ya esté dentro aún así el registro es gratuito y yo creo que nuestro valor diferenciador es el deployment el desarrollo de la campaña nos hemos encontrado yo diría que todos los días campañas que se han desarrollado con influencers de todo tipo desde influencers hasta influencers que han sido seleccionados con otras herramientas etcétera que no han funcionado y entonces nuestros clientes vienen y nos dicen una parte no todos los clientes nos dicen oye es que me he gastado 15, 20, 30 mil euros en influencers y he conseguido un engagement de mierda perdón por la expresión necesito engagement entonces nosotros vendemos es verdad que vendemos por audiencia pero como os decía con esta inteligencia colectiva que generamos de más de las 2.000 campañas que llevamos ejecutadas sabemos que funciona y que no funciona en cada sector entonces conseguimos un engagement extra con una inversión probablemente menor que hace que esas campañas realmente tengan éxito y bueno como os decía valor diferenciador ejecución nosotros ejecutamos y recuperamos todos los datos y es totalmente automática la plataforma no necesita una persona que esté llamando por teléfono escribiendo por email al influencer pagándole haciéndole un micropago de 200 euros por poner un post está todo automatizado en las horas de trabajo que eliminamos a la parte de ejecución sobre todo de una agencia que es nuestro principal cliente pues pueden ser de un 80% contra no utilizar la plataforma ¿entre Influencity y Influencers? en nuestro caso nosotros sí que quizás nos parezcamos más sobre todo por modelo de negocio también y porque al final analizamos los datos cada uno digamos a su manera mejor o peor pero nosotros somos como una especie de híbrido porque también tenemos no lo llamamos un marketplace pero también transaccionamos dentro de la plataforma también puedes comprar o vamos a decir colaborar con un influencer dentro de la plataforma pero no de la misma forma no de una forma tan automatizada en ese sentido aunque sí que es verdad que hay muchos procesos automatizados pero digamos más a nivel de gestión luego ya creo que diferencias serán como a nivel de datos es decir pues por ejemplo calcular el Unix Social Rich que sería pues no sé si vosotros dos sois influencers y yo soy un seguidor vuestro de los dos el alcance único es una persona no son dos y cuando a todo el mundo a una agencia le pasan las analíticas uno y le pasan las analíticas otros lo que hacen las agencias o el cliente final es sumar y es un error porque al final yo he sido impactado eso sí dos veces por dos medios diferentes pero el alcance es único entonces nosotros por ejemplo damos datos curiosos como ese el alcance realmente único cruzamos los followers entre diversos influencers o estimaciones de alcance sin haber lanzado una campaña al final nosotros por lo que nos contratan nuestros clientes es para elegir los influencers antes de digamos la campaña y para medir la campaña principalmente yo creo que sí que es verdad como comentaba Dani que al final bueno y yo a Dani también lo conocía de antes porque hemos estado hablando alguna vez porque al final siempre es bueno nosotros nos conocemos todos yo estoy un poco deprestado el famoso está por allí que ya vuelve aunque no se para del móvil pero bueno no pero sí que es verdad que quizás nosotros seamos los más parecidos nosotros también hacemos esa parte de gestión de campaña como hace también Influencity o sea en Influencer también lo hacemos no lo hacemos tampoco de una manera tan automatizada como lo hacen en Social Public pero sí que lo hacemos en nuestro caso porque muchas veces es el propio cliente el que entre comillas te obliga a que ejecutes tú la campaña porque al final le estás vendiendo tú el software le estás vendiendo los datos le estás vendiendo la información y quiere que seas tú la marca que le gestione la campaña con lo cual es algo que a futuro también trabajaremos para en cierto modo automatizar la mayoría de esos procesos porque al final como bien comentaban es un coste en horas y en mayor o menor grado sí que hay que automatizar procesos en la medida de lo posible entonces bueno yo sí que estoy de acuerdo con Dani al final lo haremos mejor o peor cada uno a su manera pero sí que es la verdad que somos quizás los más similares ¿Tema de captación de influencers y marcas? ¿Tema de perdón? ¿Captación? En nuestro caso que también ahí nos volvemos a aparecer ¿Cómo lo hacéis? No hacemos una captación de influencers porque el influencer para trabajar con él no se necesita que esté registrado es decir a nosotros al final miramos dentro de toda nuestra base de datos de toda la gente que hemos ido analizando con el tiempo y en función de una serie de parámetros elegimos a los 10 influencers 15 influencers o los 20 optimizando al final lógicamente con el precio que te vas a gastar si lo tenemos registrado porque en algún momento se ha registrado por sí solo o como sea pues genial y si no simplemente pues tenemos varios procesos de contacto desde el email si lo hemos escrapeado es decir lo hemos detectado en un tweet de los 5.000 tweets que tiene ha puesto una vez hace un año puso su email le enviamos un email o lo tiene en la biografía le enviamos un email encontramos su teléfono le enviamos un whatsapp que no funciona nada de eso le mandamos un DM que no acepta DMs se lo mandamos en otra red social que no le mandamos un comentario es decir al final intentamos encontrar una fórmula automática a través de cualquier canal siempre partiendo desde el email para captarle para captarle entre comillas porque al final no le obligamos a que se registre que al final lógicamente si hemos ejecutado nosotros la campaña y quiere cobrar pues se tiene que registrar ¿Marcas? Marcas pues trabajamos principalmente no tanto con agencias como en el caso mejor de social público trabajamos más con cliente final muy centrado en grandes corporaciones pues desde Sony Samsung Perno Ricard ¿Marcas de moda tenéis alguna? Marcas de moda hemos trabajado con Navaianas con las tranquilidades estas con con diferentes estos locales en diferentes ciudades es decir las típicas Pop-up justo las pop no me salía exacto o sea que son marcas más locales que necesitan una muy buena segmentación de influencers locales que impacten en gente local en el caso de GPS Radar pues a ver se retroalimenta un poco entre campañas de awareness por lo que os contaba antes de las fashion weeks tiene un objetivo y es que al final las fashion weeks en el mundo de la moda es muy pequeño y normalmente o sea las marcas de moda cuando hacen desfiles saben cuáles son los influencers que quieren tener en esos desfiles entonces lo que estamos buscando ya tenemos alianzas con estas cinco fashion weeks pues el hacer partnership con estas pasarelas que empujan a todos esos influencers a GPS Radar porque al final utilizan herramientas de gestión de evento que lo que hacen es mandar a esos influencers a que utilicen Radar a que hagan los check-in en los desfiles con Radar y por otro lado pues bueno también por la parte de marcas al final los clientes que tenemos desde Launchmetrics pues de Sigual o EVE del Pozo también les interesa que sus influencers estén dentro de Radar poder gestionarlo todo ahí poder obtener los datos dentro de la comunidad entonces bueno pues vamos retroalimentando entre campañas de branding que hacemos pues para promocionar Radar que sobre todo en el mercado español que es relativamente nuevo en otros mercados pues sí que ya llevamos bastante tiempo trabajando y nos conocen mucho más pero como digo hacemos campañas de awareness ahora mismo con la Mercedes-Benz y con los clientes que tenemos para intentar arrastrar pues a los influencers del sector siempre de manera orgánica al final ¿Javi? Bueno como bien comentaba Dani igual que he comentado antes al no ser un marketplace la parte de influencers no la necesitamos directamente no necesitamos que se registren con lo cual no tenemos una estrategia no gastamos recursos en la parte de adquisición de influencers respecto a las marcas al final nosotros no estamos centrados en ninguna vertical sí que trabajamos con agencias a diferencia de vosotros porque al final bueno a nosotros las agencias nos ha ido bien desde el principio trabajar con ellas sigue siendo un proceso lento igual que con las grandes corporaciones como todos sabemos pero bueno es igual para todos con lo cual ahí no hay diferencia y al final ahí la estrategia la estrategia comercial y de marcas como decía al no estar centrados en ninguna vertical hemos trabajado tanto en sector moda sector automoción sector tecnología hemos trabajado con muchas startups también hemos hecho campañas puramente en variables normalmente no en CPC pero en CPM sí porque al final es una manera aunque no es lo correcto como antes comentábamos que no se puede equiparar una campaña de Facebook Ads aunque tú midas el CPM con una campaña de influencer marketing midiendo el CPM pero bueno siempre hay marcas que quieren probar alguna campaña en variable midiendo el CPM para ello es poder tener una comparación directa respecto al coste que tienen otros canales y también hemos hecho alguna de esas acciones con otras marcas incluso con startups social public pues bueno en nuestro caso como sí que es una web bajo registro para influencer aunque el registro es muy facilito y gratis por supuesto es primordial crítico el hecho de que los influencers estén en la comunidad entonces lo que hicimos cuando lanzamos la plataforma hicimos un gran evento yo lo llamo evento pero fue una fiesta vamos una fiesta de más aquí en el Rancés ¿no nos invitasteis? no, porque soy la competencia ¿no nos invitarás? es broma soy competencia pero bueno fuera de broma lo que sí que queríamos con ese evento es controlar cuáles eran los primeros influencers que entraban en la comunidad porque era crítico o sea si de repente nuestra primera base o semilla de influencers era gente que era de poca calidad que no respondía a los criterios que pueda tener un anunciante pues se nos acababa el negocio entonces hicimos esa primera inversión funcionó muy bien conseguimos nuestros primeros 200 influencers como os digo hace más de dos años en un evento y hubo mucho efecto boca a boca estos influencers invitaron a otros que generalmente eran de su mismo nivel y no hemos parado de hacer branding desde entonces o sea la captación para nosotros es crítica entonces estamos en eventos pues bueno entre Ismael y yo nos hemos recorrido medio mundo en los últimos dos años no sé hace un mes estábamos en Boston haciendo eventos de fiesta en fiesta sí de fiesta en fiesta digo de fiesta en fiesta como os digo me gusta llamar los eventos para que no me echen demasiada bronca en la oficina luego pero sí ahora que comentaba lo de la adquisición de influencers vuelvo un momento atrás a la parte de diferenciación es una parte también importante en cuanto a los marketplace a nuestro modelo de negocio es que cuando queremos entrar en diferentes mercados porque ellos están ahora por ejemplo muy centrados en España para nosotros entrar en Francia entrar en Alemania nos puede suponer una semana o dos tener toda Alemania o toda Francia analizado a un marketplace le va a requerir hacer muchas fiestas para adquirir a esos influencers o tener esos registros era una broma pero me refiero que necesitan un recorrido de tiempo un poco más largo porque al final necesitan el registro necesitamos para lanzar en un país más o menos un mes es nuestro recorrido y bueno lo que siempre hemos cuidado es mucho la calidad de estos influencers medirlos bien y demás pero una gran diferencia contra vuestros sistemas que también comentabais antes es que el deployment de una campaña son minutos es decir como yo tengo mi base la tengo analizada la tengo actualizada y segmentada y además tenemos una muy buena reputación en nuestro sistema de atención al influencer que tenemos un sistema de atención al influencer en la oficina cuando un cliente nos solicita una campaña pues puede ser que sea una urgencia porque no una crisis de reputación una campaña como os comentaba antes que le está funcionando mal entonces nosotros podemos armar una campaña con esta base de 60.000 influencers en minutos y empezar a seleccionar cuáles son los adecuados y a lanzar mensajes en Twitter Facebook LinkedIn Instagram o incluso post en sus propios blogs en cuestión de minutos también es una diferencia importante bueno captación no solo son fiestas ojalá pero bueno hay algo bueno esperemos que a la próxima nos inviten aunque seamos competencias también somos influencers aparte de competencias pero estáis en social público no yo sí no es mentira de hecho además bueno también como decía comentábamos que al final nos conocemos todos y para que veáis que realmente hay buen rollo aunque seamos competencias la última vez que vi a Ismael le comenté que tenía un pequeño error porque al final el problema que nos ocurre a todos en las APIs que al final los que mandan aquí son los Facebook los Twitter etcétera y cambian constantemente y yo se lo comenté porque al final también yo creo que es sano tener una buena relación entre nosotros bueno ayudamos yo creo con otros players también a crecer el mercado que al final aquí en España sigue siendo un mercado completamente inmaduro a pesar de que bueno algunos tenemos dos años tres años o un año lo que sea pero nos ayudamos entre nosotros también para que madure y siga creciendo claro bueno ahora hay influencers aquí de vuestras plataformas o sea que van a corroborar un poquito lo que habéis dicho y bueno para terminar yo les pediría unas palabras dirigidas a los asistentes de Fashion Biz 2.0 sobre vuestra plataforma y bueno esperemos que podamos seguir colaborando Fashion como sabéis tenemos un tenemos un pack de asociados donde hacemos sinergia Fashion Biz 2.0 con las diferentes marcas y los diferentes startups y bueno os invitamos a pedernos más información Binfluencer ya está pero os invitamos a pedir más información sobre nuestro pack de asociados y que hagamos muchas más cosas juntos unas palabras al final chicas primero pues no sé pues si hay gente que trabaja en el sector de la moda tanto bayers profesionales e-commerce marcas diseñadores periodistas influencers pues que se registran en gprradar.com y básicamente que lo utilicen que lo probéis que veáis un poco cómo funciona ya digo que es muy similar a una plataforma como LinkedIn pero muy específica para el sector moda y bueno y que la vayan probando y dándonos su feedback que siempre es gratuito el registro bueno yo lo primero agradecer la invitación al evento a Iliana no hace falta que haga la cuña publicitaria de influencers yo quiero que os quedéis con dos cosas la primera lo que he comentado que aunque haya empresas o agencias que hayan tenido una experiencia negativa con una campaña de marketing de influencers que no todo está negativo y lo segundo que veáis que realmente se están haciendo cosas muy interesantes en España en cuanto a empresas tecnológicas que yo creo que es algo con lo que os tenéis que quedar porque eso habla muy bien de los emprendedores y de la gente de España porque al final esto requiere aunque no se ve aquí mucho talento de mucha gente técnica detrás y queráis o no para nosotros es muy complicado a veces competir con las grandes tecnológicas que requieren también de este personal entonces también que tengáis en cuenta que detrás de todo esto hay un equipo muy importante solo un pequeño dato porque es verdad que yo quiero dar el valor también al tema del Made in Spain GPS Radar es una empresa bueno somos una empresa norteamericana desde que nos compraron pues ahora somos yanquis totalmente por supuesto también tenemos la parte buena de las oficinas molonas y esas cosas pero solo un dato porque para pensar nuestros desarrolladores nuestro equipo de desarrollo después de la fusión se ha trasladado a Girona y a Francia y se desarrolla ahora mismo absolutamente todos los productos de la compañía aunque somos una compañía norteamericana se desarrollan en España y en por la fusión que tuviste también entiendo con Augure exacto con Augure nos seguíamos mucho Daniel y yo que ya tenías además equipo en Girona exacto exacto entonces bueno pero es importante recargar eso que al final vieron el valor del equipo que teníamos de desarrollo que estaba aquí en España y es el que se ha quedado y es el que sigue creciendo bueno por mi lado pues quedaros con que para mí lo más importante dentro del influencer marketing sería la segmentación o la buena elección de los influencers en función del objetivo que quieras conseguir es decir no porque tenga medio millón de seguidores te va a servir para branding y no porque tenga 100.000 o 20.000 te va a servir para generar tráfico es decir cada objetivo que tú quieras conseguir tendrá que tener un influencer encima con afinidad a tu marca entonces esto lo puedes hacer a mano si tienes mucho tiempo para verte no sé 2.000 publicaciones y 2.000 influencers o puedes contratar tecnología que como bien dices Javier pues se hace en España y que mola mucho la verdad bueno y en nuestro caso nuestra misión y visión ha sido siempre eliminar barreras entonces lo que yo querría es invitaros a los anunciantes a los clientes que estéis pensando en hacer campañas con influencers que probéis social public somos una plataforma muy fácil de manejar y bueno las puestas también esto hay que decirlo pero que cuando os enfrentéis a ella lo primero que vais a ver es que algo que puede resultar un problema como es hacer campañas con influencers es fácil esa es la primera sorpresa y dices ah pues esto es fácil y la segunda es que a todos los que estáis en la sala pues os registréis como influencer para probar la otra parte para que veáis también lo fácil que es publicar lo fácil que es registrarse lo fácil que es recibir campañas y como he dicho antes pues yo creo que a cada uno a su nivel todos somos influencers así que probadlo y darnos feedback gracias muchas gracias las preguntas las haremos al final de la siguiente mesa redonda y quiero invitar a Javier Ollero de parte de Social Public Dani te vas Nacho Aznar de parte de InfluenCity y Serranito Sergio bueno Serranito Sergio viene de parte de de él mismo ¿cuál es tu plataforma? de Celestia Celestia que fuisteis ganadores el año pasado los fashion y dos marcas tenemos hoy hoy tenemos a Nuria ¿no? que viene de de parte de de Social Public o de Influencer ¿no? Nuria viene de parte de Influencer Isabel Isabel vienes de parte de Influencer te invito a que que subas y tenemos a ¿no viene de la otra? de parte de Social Public sí sí aquí hoy estoy con los nombres un poco aquí centavo donde empiezas ¿no? no muy bien esto es una mesa redonda como veis de InfluenCers y marcas entonces aquí bueno me tocó moderar la mesa anterior espero que esta moderarla un poco menos y vamos a bueno las marcas yo creo que tienen que preguntarle a los InfluenCers los InfluenCers a las marcas y vamos a hacer un debate un poco un poco entre vosotros ¿no? preguntando y que nos expliquéis también porque estáis con plataformas de InfluenCers y marcas también nos expliquéis qué hacéis con ellos y y que bueno se genera un debate aquí muy interesante bueno yo me presento yo soy Isabel Muñiz soy la directora de marketing del grupo Provalianz el grupo Provalianz es el número uno en Europa en salones de peluquería llevamos aquí en España la marca Jalui David y Fran Probos y no es el sector de moda lusa pero sí que es verdad que es un sector muy vinculado a todo lo que es belleza y lifestyle entonces hemos empezado a hacer marketing de influencia desde el año 2016 y un poco el foco en realidad que es la reflexión que yo creo que hacemos todas las marcas es que al final el marketing lo que nos da son unas herramientas para poder comunicar en diferentes canales en el momento en que la marca entiende que la red social es un canal de comunicación lo que debemos es unirnos a ese canal en sus diferentes formatos sí que es verdad y que comparto un poco con la otra parte tanto con los influencers agencias en que hay muchas tipologías de clientes o sea es normal que os encontréis con monstruos que te vayan a decir es que yo quiero clipping vale bueno llevamos muchos años escuchando pues es que el certimetero cuadrado valía esto o los coste por impresión valía esto otro y al final es un tema de un lenguaje que nosotros muchas veces remontamos hacia arriba sí que es cierto que también todo va muy asociado al final con el perfil y los públicos objetivos de cada una de nuestras consumidoras no es lo mismo las marcas con perfiles jóvenes que sí o sí se deben a estar siempre a la última tecnología a las marcas que tenemos unos perfiles más seniors que cuesta bastante más encontrarlo dentro del entorno de las redes sociales como yo cierro ahora como positivo creo que todo lo que habéis estado aquí comentando hasta la fecha lo que nosotros nos da es que nos facilitáis el trabajo al fin y al cabo como decían no tenemos las marcas todo el tiempo del mundo de ponernos a rastrear por lo tanto queremos que las cosas nos las den más picadas y luego como reto las marcas yo creo que necesitaríamos un poquito más del control del contenido que es cierto que es una petición como muy de del control del mensaje en el canal y que va muy en contra con lo que es el entorno de la red social de la frescura que va a tener siempre el influencer porque tú estás con beinfluencer ¿no? a ver yo trabajo con ellos para ciertas acciones de campañas de marketing de influencia pero tengo otras agencias con las que trabajo temas de marketing digital nosotros por ejemplo tenemos una gran red de franquicias con Jalu y David y llevamos tiempo haciendo lo que son acciones de geolocalización entonces introducir tecnología viene muy bien para cuando tienes muchos puntos de venta tienes que dar mucha respuesta al mismo tipo de captación entonces al final todo lo que sea la tecnología que te absorba el dato para geolocalizarle y decirte segmentadamente a este le voy a contar esto que le viene bien en Huesca y al que de Sevilla se lo voy a contar de otra forma es positivo y ya está aquí Bueno ¿se me escucha? Sí Buenas tardes a todos y agradecer la invitación y estar un año más aquí yo soy Sergio Serrano soy influencer bajo el nombre de Serrenito Sergio en Instagram y demás redes sociales también soy ingeniero informático y cofundador de Seles and Bloggers con la cual fuimos campeones el año pasado de los Startup Fashion Awards organizados por Fashion Beat comentar un poco qué es Seles and Bloggers nosotros tenemos como visión y misión o sea transformar los nuevos canales hacer un nuevo canal de venta a través de los blogs de moda ¿cómo hacemos esto? pues en un primer momento nuestra idea nació a la par que 21 Button pero bueno 21 Button como sabéis se centró en una aplicación móvil nosotros nos centramos en los blogs de moda ¿por qué? porque vimos un problema y es que cuando yo como propiamente influencer y bueno mis compañeros y demás vimos que cuando haces una colaboración con una marca trabajas branding con una marca al fin y al cabo si tú quieres llevar un enlace a ese producto lo que haces es que tienes que escribir un link el cual tiene que ir muchas veces la gente solo en un post lee las fotos no hace caso del link y ya demás que haga clic en el link y se espere a que los 5 segundos que cargue la página bueno vimos ahí un problema pues creamos una tecnología que es lo que llamamos Baging Tag a través de la cual podías etiquetar las fotos de tu post y llevarían directamente al producto entonces esto a la marca pues le parece bastante interesante el modelo de negocio ha ido evolucionando a la vez que bueno vimos también otra problemática y es que mucha gente quería trabajar con nosotros pero no tenía un blog no tenía un blog y no tenía por ejemplo una tienda virtual pues ¿qué hacemos? que ya a partir de ahora desde hace ya unos meses que reeditamos toda la aplicación web tú te registras y en 5 segundos bueno en 3 clics tienes creado tu propio blog personal en el cual puedes estar publicando a los 5 minutos lo que tardas en escribir el post en plan algo rápido y además también te puedes crear tu tienda virtual esto tiene una parte buena para el influencer o sea que ahorra dinero en contratar un dominio ahorra los conocimientos técnicos porque mucha gente es cierto que bueno no carece de esos tipos de conocimientos de bueno ahora que dominio es mejor como me creo el wordpress tal pues no nosotros te creamos tu blog y lo tienes directamente y damos la oportunidad a bloggers como yo que ya tienen un blog creado pues tener una tienda virtual con la cual monetizar más todavía sus campañas y su día a día y bueno no se me queda nada en el tintero si ahora tenéis alguna duda estaré encantado de responderla hola hola ¿se escucha? si yo soy Javier Ollero y muchas gracias por la invitación gracias Socialpubli también por la invitación y a mi primo Carlos que ha venido a verme gracias primo nada yo yo soy soy óptico mientras que trabajaba en la óptica decidí abrir mi blog de moda masculina sobre el 2011 porque quería empezar a vestirme mejor y lo que había por ahí no me llegaba a conquistar del todo y lo fui alternando hasta que poco a poco fue tomando forma y a la gente le estaba gustando entonces cada vez me iba yo más enganchando más por el lado de la moda que mi otra profesión y decidí venirme a Madrid pues a descubrir a descubrir cómo era el mundo de la moda desde todas las invitaciones que me llegaban y nada han pasado los años he hecho muchas cosas raras que no me imaginaba que iba a hacer como esta por ejemplo y la verdad que estoy muy contento el año pasado junto contra un compañero de óptica he lanzado ya mi marca de gafas a nivel online que es una cosa bonita porque todos los conocimientos que después he ido aprendiendo al final los he fusionado con lo que era mi antigua profesión y poco más que decir yo también soy influencer Estás con SocialPublic ¿no? Cuéntanos un poco tu trabajo con SocialPublic Pues mi trabajo con SocialPublic desde el principio siempre ha sido ha sido fácil por eso por el tema de la plataforma sí que es verdad no sé cuánto tiempo ya hemos trabajado pero han pasado muchos años de primera era algo diferente era algo algo raro porque tú no hablabas realmente con nadie hablabas con una plataforma y decías pero bueno el dinero iba sumando y luego llegaba la cuenta así que decías tú no quiero conocer a nadie mientras que siga llegando así que luego ya conforme hemos hecho más campañas y demás la relación ha ido ha ido mejorando e incluso nos hemos puesto cara recientemente bueno ahora no e incluso eso ahora me dice ¿te quieren a tomar un café? y digo sí y me traen aquí me sientan y me engañan pero por lo demás bien o sea vale me ha dicho también que diga que pagan bien Nacho ¿se escucha? sí bueno soy Nacho Aznar llevo desde 2006 en un blog en redes sociales ya más de 10 años y bueno yo soy periodista y luego hemos estado hablando antes que decía que yo no me considero influencer porque un influencer tiene un millón de seguidores o sea somos bloggers o como pudieras decir creadores de contenido pero influencers yo no me considero yo creo que te dejo ya porque no he hecho ninguna marca ni he hecho nada bueno bueno ahora cuéntame que estás con InfluenCity ¿no? cierto ahora déjeme sí bueno he venido de parte de InfluenCity y de hecho esta semana hemos hecho una campaña hemos estado hablándolo antes y suelo trabajar bastante con ellos desde hace bastante tiempo y nos conocimos desde hace tiempo Nacho pero tú has venido a Fashionbit 2.0 hace año y medio o dos años o así sí 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 y hemos hablado mucho de tecnología de cómo llevas el tema de redes sociales que eres un friki 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 sí porque yo me traqueo a mí mismo yo me hago a mí y a mis compañeros para saber cómo vamos de crecimiento si voy peor que ellos si voy mejor que ellos si alguien hace trampas si me río tú todas las mediciones tú ahí sí yo me las tomo más que nada por saber cómo voy creciendo yo y cómo crecen ellos o saber si alguien me está alcanzando y entonces pues me molesta o si saber las campañas que hacen ellos para saber si yo estoy haciendo menos que ellos o más o menos saber lo que pueden estar cobrando el resto si ver tendencias ¿no? hombre al final somos un producto somos una empresa entonces hay que saber cómo funcionan los demás cómo harán ellos con sus competidores lo hacemos nosotros o yo por lo menos lo hago y tú la parte de redes sociales también la llevas súper bien me estuviste contando que nos los contaste aquí en Fashionbit 2.0 y que nos gustó muchísimo tu perfil porque era un perfil un poco influencer pero también eres técnico como Serranito Sergio también que es ingeniero ahí donde está bueno pues primero agradecer a Paco de Social Public la invitación mi nombre es Rocío yo soy la fundadora de Dresstip.com la otra fundadora está ahí sentada y bueno nosotras nos cansamos de que nos explotaran en agencias y demás y decidimos explotarnos solas entonces hace dos años empezamos un proyecto estuvo online hace un año y dos meses y es un buscador de moda online que integra medianas y pequeñas tiendas online a nivel nacional a lo mejor os pregunto a vosotros y fuera del imperio Amancio del imperio Inditex cuántas marcas o tiendas online simplemente en España podríais decirme no creo que muchos de vosotros pasaseis las diez entonces nos dimos cuenta que estaban existían pero que el usuario no podía llegar a ellas las desconocía hay una sobreinformación muy bestia en internet hoy en día y el auge de las pymes en España nos dimos cuenta que estaba ahí y que cada día y las redes sociales han dado luz verde a que muchísimas personas abran una nueva marca entre amigos o personas mayores que pueden compatibilizar con su propio trabajo entonces decidimos ir a por ellas e integrarlas en un sitio un sitio que fuese intuitivo para todo tipo de público y entonces tres tips de lo que se encarga es de integrar esas tiendas y mostrárselas al usuario pero nosotros no vendemos el producto hay una barra del buscador en la que tú pones pantalón acampanado para graduación por ejemplo aparecerán resultados es como un google ¿vale? por así decirlo aparecerán resultados y cuando pinchas en la foto del producto que te gusta te redirige a la tienda online ¿vale? a la ficha de ese producto ya para añadir a carrito nosotros hemos visto una progresión del negocio sobre todo en estos últimos meses gracias a las campañas que hemos hecho con influencers pero empezamos bueno empezamos mal porque estábamos un poco prueba y error dándonos cuenta a ver qué nos funciona empezamos con campañas de Facebook y luego nos lanzamos al influencer nos daba mucha rabia porque bueno sobre todo el ego de las niñas que a veces luchar contra ello digo lo siento pero me dan ganas de decirle ahí te quedas guapa en mi momento en el mundo de la peluquería van se gasta el valor de 200 pavos en el salón y de peinadas tal se hace la foto te etiquetan y luego el comentario es ¿cómo son tus pantalones? y ya está sí, ideales a ver niña cuéntanos que te han dejado el pelo maravilloso entonces es verdad que al final desde nosotros como lo vamos madurando es que entendemos que el ejercicio está hecho la marca está nombrada y que esa comunidad está creando pero a priori la marca nos cuesta porque estábamos muy acostumbrados a controlar un mensaje entonces cambiar de paradigma de control de mensaje a dar pie a que el mensaje sea un mensaje fresco y que crezca orgánicamente cuesta sobre todo cuando tú tienes en tu cabeza montada la estrategia con unos timings unos mensajes lanzados y luego ves que te descoloca porque no es ni el día ni la hora ni lo que tú esperabas cuando tú piensas que es el domingo a las 10 de la noche porque para ti es lo máximo pues de repente le apetece hacer los lunes a las 4 pero bueno también entiendo la parte del influencer o sea al final es un prescriptor yo me creo al micro influencer hoy en día me creo a alguien porque lo veo menos comprado a eso quería llegar que en Dresstip empezamos con un influencer bastante alto de muchos seguidores y sinceramente no se vio ni en visitas en la web ni en conversión en nada o sea nos dimos cuenta empezamos a trabajar con niñas de menos seguidores con micro influencers y de repente veíamos que la niña se ponía un jersey rosa y oye habíamos tenido el día anterior 900 o 1000 búsquedas de ese jersey rosa y digo que barbaridad con una niña que tenía 300.000 seguidores se meten 2 o 3 y con esto entonces claro me di cuenta del poder de prescripción que también fue bueno cuando conocí a Paco de social public y demás y bueno entonces seguimos un poco esa línea con ese influencer pero bueno con eso quiero decir que entiendo la postura de los influencers también yo como marca no quiero tampoco controlar vuestro poder de prescripción porque al final si no vas a decir muy comprado no me lo creo entonces entiendo esa parte lo que sí se puede controlar ahora que lo estáis empezando a hacer la marca y la agencia es una vez que que queréis realizar una acción se te manda un contrato con las condiciones con las horas con todo estipulado porque me imagino que ya habría aprendido de estas situaciones que creo que es importante para las dos las dos partes que tengan acuerdo en eso en este es mi objetivo te parece bien te sientes cómodo en esto y que las dos partes lleguen bien yo creo que también el auge más de micro influencer porque bueno yo conozco un caso con una top influencer con cara que todo el mundo la conocerá y yo sé de una agencia que trabajó con ella y es lo que decías tú en tus inicios y me has recordado precisamente que se gastaron un pastón en colaborar con ella para una acción directa y bueno y monetizó cero euros así tal cual porque claro esa era una marca yo me acuerdo ese caso que era un osor vaquero pero claro como ella siempre saca cosas de Dolce & Gabbana de Dior y demás pues a cabo la gente no va le gusta verlo pero sabe que es prohibitivo para muchos bolsillos en España pasó con una campaña de Magnum que le hicieron Lovely, Pepa, Gala, González y una tercera que no me acuerdo ahora quién fuera y era un sorteo y solo estuvieron ocho personas imagínate y bueno al fin y al cabo yo en Sales & Blog lo que hacemos también vamos muy dirigidos sobre todo a micromarcas si las podemos llamar así o pymes o sea tenemos registradas más de 40 marcas que ninguna es una top marca estilo el ganso y demás porque tampoco nos está interesando ese mercado porque al fin y al cabo vemos que también hay mercado ahí y nuestros influencers pues igual no tenemos tampoco gente muy top pero porque bueno trabajamos damos una herramienta para gente que está empezando y al fin y al cabo para que agencias de publicidad y que trabaja con influencers y demás pues también pueden llegar a nosotros o ver nuestros seguidores nuestros influencers o bloggers como los llamamos nosotros porque al fin y al cabo creamos blog para ese tema y a decir un punto que antes se me ha olvidado he dicho el perfil de lo que sería el influencer o blogger que se quiera registrar como perfil de marca lo único que tiene que hacer una marca pues si hay gente aquí interesada y demás pues se registra en la plataforma y ella os suben directamente el stop virtualmente y nosotros no tenemos que tener nada en el momento que se realice una venta en uno de los blogs de los bloggers que tenemos le llega un mail con toda la dirección y bueno nosotros trabajamos a partir de una comisión de la cual de esa comisión que nos quedamos le pagamos una parte al blogger para ir a seguir incentivando las ventas y que ese blogger si funciona con esa marca pues siga trabajando con ella y generando un convenio que es lo más bonito porque yo igual que vosotros pues hay marcas con las que comienzan desde el principio y son las que mejor te cuidan porque al fin y al cabo y te tratan porque hay muchas que oye te mando un mail trabaja esto la foto este día y hay otras que no que confían en ti ya para que también les ayudes a lo mejor en temas de diseño soy un poco mini embajadores de esas marcas convertidas y eso es lo que a mi más me gusta todos somos embajadores de algunas marcas y con las que más me gusta trabajar son ese tipo de marcas sobre todo bueno ahora vamos a escuchar unas preguntas de vamos a escuchar una pregunta de Elena Elena es self-founder de Madaish y bueno quiero que os pregunte un poco sobre también vuestra experiencia o lo que quieras preguntar si, si vale gracias Ileana bueno yo soy Elena es la fundadora de Madaish que es una red social de moda y belleza y bueno quería preguntaros nosotros bueno empezamos con este modelo con la parte de red social tenemos ya un millón y medio de usuarias en España y Latinoamérica pero en un primer momento nuestro modelo no era hacer campañas para influencers y marcas pero al final prácticamente por petición de todas las influencers de moda y belleza con las que trabajamos y también nuestras marcas bueno al final hemos empezado a gestionar alguna de estas campañas y mi pregunta es en este caso para los influencers pero bueno también las marcas podéis contestar un poco al contrario y es de la mayoría de vuestros clientes que son las marcas ¿qué porcentaje de marcas os piden? ¿más branding o quiénes os piden más performance? o sea más o menos en porcentaje o sea quiero decir a variable ¿qué marcas os dicen vale te pago tanto por tu imagen o por tu post y me quedo tranquilo y es mi problema si vendo o no o qué marcas te dicen no tú vas conmigo a riesgo y es o todo a variable o un tanto por ciento fijo y otro tanto por ciento variable eso es el performance yo por mi experiencia imagina que sea la misma que mis compañeros porque nos conocemos hace tiempo yo he vendido todo de una marca y otras veces no ha funcionado nada pero es que tiene que entender el cliente que es que igual su producto no es bueno igual su producto no es el que debe de sacar ya y eso como se lo dice esto a la marca yo he recibido relojes que con perdón era una mierda y no por trescientos euros era invendible ni por cincuenta euros gafas de sol ¿cuántas marcas hay? millones que son de plástico venden en la misma tienda o sea del mismo sitio de China y no se pueden vender por cien euros pues si el cliente eso no lo entiende por mucho que a mí me pague no las va a vender ni conmigo ni con nadie luego lo que tú me preguntabas también yo normalmente funcionamos que nos mandan ropa nos mandan cosas y nos pagan por publicar yo no trabajo porque no creo que bueno porque creo que nos mienten en porcentaje de ventas porque hay aplicaciones que tú lo ves se ve que se vende como tú y se ve que se vende porque lo hemos estado hablando antes además y luego en estas páginas te dicen que no han vendido nada entonces yo no me fío yo prefiero que tú me pagas y si te ha ido bien pues guay me pagas una segunda vez incluso hay veces que si el producto me ha gustado mucho o yo lo quería me lo quería comprar te lo hago gratis y si has vendido la segunda vez me pagas yo por lo menos funciono así y de hecho la mayoría lo suelo hacer la primera gratis y si funciona la segunda ya pagas Yo si quieres desde el punto de vista de marca al final que puede ser un poco también responder a lo que estaban diciendo en la primera mesa de decir marketing de influencia las marcas lo utilizan única y exclusivamente como awareness no al final en el momento en que una marca entiende que el marketing de influencia o que las redes sociales es un nuevo canal de comunicación los objetivos van a ser los mismos que cuando lo utilizas en otro soporte por lo tanto tendrás awareness conocimiento de marca pero querrás conversión en tus ventas tráfico a tu punto de venta y que se vendan tus productos respondiendo a esto al final nosotros lo que intentamos hacer cuando hacemos marketing de influencia es ese híbrido es decir vas a probar tu producto vas a probar el servicio etiquétanoslo háblanos de y redirige al espacio al final para eso están también las ubicaciones pues nada ahora ya nos conocemos y luego por último también hay esa parte de que intentas un poco hacer también los ejercicios del call to action y todo esto cerrando el círculo de medición solamente es posible y hablo como marca cuando la marca damos el dato o sea es decir si la vinculación de que la marca en el punto de venta con el software no registra la acción es muy desesperante nosotros tenemos tanto salones franquiciados como salones propios en los propios tengo dos o tres que cogen y me dicen oyes me ha venido no sé quién de parte de tal me han venido con esta acción y que bien y hay quien me dice ah pues no sé entonces el ah pues no sé pues hay esos grandes problemas de la trazabilidad de las cosas porque estamos todavía en un país donde aunque hablemos se nos puede empezar a llenar la OCA con tecnología local no compartimos los datos somos muy celosos de que el dato es mío y la información es mía y el cliente es mío cuando el cliente está en la red el cliente no es de nadie hoy estás en esta marca mañana estarás en la que te dé la gana y no eres de nadie pero eso las marcas no lo han entendido todavía entonces a tu pregunta es que son los dos objetivos los que las marcas buscamos y se pueden hacer en una red social los dos objetivos Yo tenía una pregunta estáis hablando continuamente tanto para influencers como marcas de la parte de campañas de pago de la inversión en el caso de campañas orgánicas de qué manera lo trabajáis al final lo que es la más las relaciones públicas tanto la parte de los influencers preguntaros si habéis hecho campañas orgánicas con marcas y qué es lo que valoráis o cuál es el elemento que consideráis para hacer una cosa sin pago de por medio y por la parte de marcas pues también saber un poco vosotros cómo lo hacéis y qué diferenciación o de qué manera dividís los presupuestos y todo el trabajo interno A ver, la respuesta es muy sencilla o sea, las relaciones públicas desde una marca van a seguir existiendo siempre el modelo me imagino en belleza y en moda muy similar o sea, tienes tus amigas de la marca tus embajadores de la marca las personas a las que invitas a tus eventos las personas con las que les haces partícipe de tus exclusivas de colecciones a las que les das todas las novedades y en realidad ahí también vas testando cómo te responden siempre será muchísimo más fácil de oye pues tengo una nueva colección hacemos un open day en un salón y vienen 15 personas y de esas 15 personas hay 10 que oyes han publicado las has visto que estaban interactuando bien contigo la marca y todo fenomenal que sean en las que tú pienses de una forma orgánica son los que quiero llamar para un tema de pago sí que es cierto que la información nos puede ayudar a acotejar justo estas dos cosas oyes el feeling ha sido fantástico y encima los datos y sus métricas van a responder a mis objetivos entonces es bueno que todo sume pero ni la tecnología va a matar lo tradicional el mundo tradicional de las relaciones públicas y de la empatía que tiene que haber entre marcas y soportes de comunicación en este caso personas ni yo creo que tampoco el porcentaje se puede definir hay momentos en los que tendrás que apostar más por el pago y habrá momentos en que tu parte de relaciones públicas sea la que más pese hombre en nuestro caso personalmente hemos hecho muchas campañas de manera orgánica bueno sin pagar y creo que los influencers han accedido a colaborar con nosotros simplemente por el producto en sí o sea se sienten identificados con el producto con la marca les gusta el estilo y realmente le apetece dar visibilidad a ese producto le apetece enseñar a sus followers ese jersey y esa faldita tan mona que va superado a su estilo y se siente completamente cómoda hablando de ello entonces yo creo que en parte cuando acceden a hacerlo de manera gratuita es por eso también hay un factor importante que yo creo que muchas veces las agencias propiamente no se dan cuenta y yo desde este punto dual que tengo me fijo y lo veo que ahí vas a ciertos eventos o a ciertos open days en los que coincides con otros bloggers o otros influencers que por decirlo así cada uno es de su padre y de su madre o sea ves muchos estilos diferentes y al fin y al cabo eso hace que interactuar unos con otros es diferente yo por ejemplo voy a eventos en los que por ejemplo veo a Nacho o veo a Javi pues al fin y al cabo surge más la conexión porque al fin y al cabo generas contenido del típico pues bueno me he encontrado con mis amigos y ya al fin y al cabo eso es algo que tú no has pactado con ninguno de los bloggers o influencers que van al evento pero sale solo y se genera orgánicamente el problema es cuando tú llegas a un evento y en cierto modo no conoces a nadie o ves mucha gente pero bueno le pones cara a lo mejor de Instagram pero no le tiene muchas relaciones y demás y luego hay mucho factor que es eso que muchas veces nos conocemos a través de las redes sociales y yo he estado con gente con ellos mismamente que a lo mejor nos hemos estado siguiendo dos años y hasta los dos años no nos hemos puesto cara pero coincides con ellos y lo primero que te sale es eso oye vamos a hacer una foto y vamos por fin entonces al fin y al cabo creo que hay cierto problema todavía en las agencias de creer que bueno esta chica es esta 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 o este chico es este me valen me cumplen el perfil pero no han hecho un estudio por detrás de que están conectados o no están conectados y que crecimiento orgánico te puede dar a partir un plus por ello siguiendo esa línea pongámonos un caso tú puedes invitar a 20 influencers y hacer un evento o puedes invitar a 10 influencers y con ese dinero que entre ellos se lleven bien que se lo pasen pipa y que te generen impacto porque se lo están pasando bien gracias a a lo mejor invitar a 20 te quedas corto y al quedarte corto la repercusión es mínima pero al haber invertido todo el dinero en un grupo más pequeño que encaja mejor con la marca se lo van a pasar bien vamos a disfrutar y es que me da igual que no me pagues que me lo estoy pasando bien te lo quiero agradecer nosotros en nuestro caso funcionamos bastante haciendo masterclass o sea al final el que chicas os voy a contar como haces la pijadita aquí te lo colocas a actar o de la mano de nuestros proveedores pues nos juntamos con GHD y entonces y no son grandes eventos o sea son micro eventos que que tienen buena respuesta y es verdad que que es un producto apetecible al final pues es una invitación a un salón de belleza pues 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 hace ilusión que te laven que te mimen que te den un masaje que te que salgas te toques el pelo y digas tú bueno lo tengo maravilloso pero pero sí que es cierto que estoy de acuerdo que por un lado el al final la convocatoria de influencers es algo que desde las marcas a nuestras agencias pedimos que que la optimicen al máximo porque porque el efecto de un buen rollo entre los que están va a potenciar el evento que estamos que estamos realizando sobre todo si es un viaje no soportas a la mitad es horrible al final lo que está diciendo es que hay cosas que no van a cambiar nunca o sea las y los buenos planes gustaban hace 20 años cuando a las periodistas de belleza se las invitaba pues todos los Lancome los Dior y todo esto porque vengo allí los invitamos a París a a a los lanzamientos pues efectivamente un viaje pagado fullequip pues gusta hace 20 años gusta ahora y gustará dentro de 20 es que lo que has preguntado yo por ejemplo yo me compro los productos de ellos y yo los he recomendado y yo no he tenido tuve contacto en su momento con la agencia que teníais antes pero en ningún momento ni me los han regalado me los he comprado yo voy a las peluquerías de ellos casualmente y a mí nunca me han pagado y yo los he recomendado pues ahora ya bueno vamos a escuchar una pregunta de parte de Javier de Binfluencer yo quería preguntar a los a los influencers si comentabas antes Nacho un poco el miedo que teníais de a veces trabajar con algunas marcas en variable porque decías que al final nos dan accesos a los datos o como bien habíais podido ver que si hacéis una campaña en las que os van a pagar por venta luego veis que realmente vosotros veis que se ha vendido la marca os dice que no y hay como una especie de gap ahí que es difícil de cubrir sí que es verdad que yo creo que hay otras otras campañas que se pueden hacer con otros objetivos que no sean directamente la propia venta como puede ser ya sea la medición de clics a un enlace determinado es decir diferentes objetivos sin llegar a ser la venta final del producto porque como tú bien decías y había dicho yo al principio en la otra mesa es que al final en el panel de conversión hay muchas variables y no te puedes meter en la venta del cliente y hacerle un análisis estratégico de todo su negocio para ver si va a vender el producto entonces yo os quería preguntar si la parte de influencers sí que estaríais dispuestos a trabajar con ese modelo como han preguntado antes de campañas más en pagos y remuneraciones variables aunque no sea el 100% sino quizá una parte híbrida porque al final un poco lo que ocurre es que las marcas también tienen miedo de hacer un pago fijo también por lo que comentábamos antes que venimos de un mercado que antes no se analizaba nada y había muchos entre comillas falsos influencers entonces quería saber si sí que estáis dispuestos a hacer esos trabajos en variables y de alguna manera sois capaces de medir el resultado porque confiáis en vosotros mismos yo lo he hecho yo lo hice con un amigo por ejemplo que me dio unas gafas esas gafas se agotaron eran unas gafas que se podían customizar y casualmente se agotó el modelo que yo había sacado con la montura que yo había sacado y el cristal que yo había sacado exactamente ese modelo entonces la segunda colaboración que hicimos fue él me pagó una cantidad y luego la variable y pues si he vendido 500 te voy a dar algo porque realmente he vendido mucho más de lo que yo te he pagado y éramos amigos luego lo he hecho con otro bueno sigo seguimos índolo luego con otros casos es que bueno el último caso con Newgira con de las gorras bueno una de las camisas se agotaba se agotó la puse en tu antiguo a un batón y se agotó o sea parecía que ya estaba vendida todo completamente y dos días antes no y nada más en la página yo lo había sacado quiero decir hay ejemplos bueno y Foodlooker también pasó lo mismo incluso me llamaron de la agencia de Foodlooker diciendo que la gente iba a las tiendas en Madrid con la foto mía de Instagram y luego hay casos todo contrarios que igual no se ha vendido nada que es lo que yo decía antes entonces sí que podemos trabajar de esa manera pero si no se vende nada yo te doy la imagen yo te doy el trabajo me he hecho las fotos he pagado al fotógrafo si en ese caso hay gente que paga fotógrafos y hay gente que no pero bueno entonces si yo ya he gastado un tiempo y yo como de esto no como de otra cosa yo necesito dinero para pagar el alquiler y para pagar todas las cosas la imagen tú la fotografías la vas a usar entonces yo necesito una retribución ahí no solo de que si yo vendo o no vendo porque es la imagen de que igual lo no he vendido hoy pero dentro de un mes ese cumpleaños de tu padre de tu hermana o de quien sea y te acuerdas que esta persona sacó eso en ese momento y a mí eso ya no me cuenta pero también ha sido una venta mía bueno una última pregunta porque nos tenemos que ir antes de las 9 y vamos a bueno de parte Ismael que no estuvo en la mesa redonda anterior va a hacer una pregunta a los influencers y marcas muchas gracias bueno yo quería haceros una pregunta igual que Juan Antonio decía que todos somos influencers yo también creo que todas las marcas pueden usar marketing de influencia obviamente en LinkedIn en Twitter en Youtube depende un poco de los objetivos yo siempre digo que en Social Public la campaña más rara que hemos hecho era para unos cementerios y era por el día de los muertos entonces querían que la gente subiera fotos bonitas y se acordara de su familia de sus amigos y yo cuando llegó ese briefing porque nosotros somos intermediarios entre influencers y marcas cuando llegó ese briefing a la herramienta la persona que estaba atendiendo el briefing me llamó y me dice oye mira esto tú crees que podemos hacerlo y digo bueno porque no luego hemos hecho de todo consoladores hemos hecho bueno muchas cosas no lo probamos todo pero hemos hecho bastante cosas sobre todo digo por lo de los nichos hemos rechazado muchas cosas muy raras entonces esa esa era mi pregunta no le voy a preguntar a la marca que es lo más raro que han hecho o si le puedo preguntar que es lo más raro que quieren hacer o que piensan que pueden hacer pero sobre todo a vosotros que es lo más raro que os han propuesto lo hayáis hecho o no o alguna campaña rara que hayáis visto en algún amigo o algún compañero muchas gracias yo tengo un caso particularmente mío que es un caso más de error de las agencias al segmentar y demás que no lo hacen bien o sea a mí me han me han dado mucho o sea cada vez que sale lo de quiero casarme con mi hijo los castings me mandan cuando yo tengo pareja mi chica también es influencer salimos los dos en las redes sociales en su perfil salgo yo en mi perfil sale ella y aún así me siguen escribiendo diciéndome oye ¿estás interesado? oye no sé si según el tipo de persona que seas puedes estar interesado o no pero seguramente no eres tu público objetivo y no eres la primera persona a la que iría a contactar entonces bueno ahí veo yo tipo de campañas que no le veo ni sentido en mi caso yo he rechazado he rechazado poco y y las que he rechazado eran por eran productos eróticos no sé si tiene algo que ver con mi historial o yo que sé pero pensé en mi madre en ese momento piensas que está vinculada a tu historial de búsqueda en Google con las campañas que te llegan de social público no sé si con vuestras plataformas las cookies y demás lo visteis este es el candidato perfecto pero pero me llegó pero vamos intento intento escuchar todas las propuestas y buscar una forma para que todos ganemos en mi caso juguetes eróticos algún anuncio de televisión que no era muy de alguna marca que si yo hacía con esa marca me cerraba las puertas con todos mis clientes normales y es que bueno de compañeros he visto burradas aburradas bueno hace poco me escribieron para patrocinar las alfombrías de los coches pagaban una pasta pagaban una pasta pero la verdad cortinas es que me estaba acordando de cosas cortinas de ducha cosas como muy es que hay de todo es que te escriben de todo yo recibo más de 100 inmensas al día de los cuales 30 puedo contestarlos porque el resto es que no merecen contestación yo ahí lo que diría es que si recibís eso es el punto positivo de que ya todo tipo de marca está pensando que el marketing de influencia funciona o sea que para operarme también es verdad para clínica de estética así hay que ver la parte positiva hay que ver la parte positiva ponte lo que quieras hazte lo que quieras hazte lo que quieras si no quieres siempre puedes mandar a los microinfluencers eso no lo he hecho todavía la nariz es mía muchas gracias chicos gracias a vosotros muchas gracias bueno os invitamos a nuestros próximos meetups nuestros próximos eventos de fashion visto punto cero y que os apuntéis a nuestra comunidad de profesionales del sector de la moda y la tecnología muchísimas gracias por venir gracias a vosotros